¿Qué es el IBEX 35? En Estados Unidos la sesión volvió a ser bajista, liderada un día más por el Nasdaq, que se vio penalizado por un nuevo repunte en los rendimientos de los bonos americanos, que marcaron máximos desde 2008 al superar el 4,3%. Los índices de Wall Street aumentan su caída este viernes. Los mercados extienden así su fase correctiva de corto plazo, que se inició a principios de agosto tras completar un primer semestre muy alcista. Como noticia destacada de este viernes, los inversores han descontado que el gigante inmobiliario chino Evergrande se ha declarado en bancarrota en Estados Unidos. Las bolsas asiáticas han cerrado en negativo al valorar que la crisis inmobiliaria en China lastrará el crecimiento del gigante asiático, cuya economía está dando síntomas de debilidad. Las bolsas asiáticas han cerrado en bancarrota en Estados Unidos. Las bolsas asiáticas han cerrado en bancarrota en Estados Unidos.